Bienvenido a una lección sobre graficar líneas verticales horizontales. Ejemplo 1, desea graficar la ecuación y es igual a 2, así que grafíquelo usando una tabla de valores, por lo que primero seleccionamos los valores de entrada, o X, y luego encontramos la salida correspondiente, o valores de Y. No importa qué valores de X seleccionemos siempre que aparezcan en el eje horizontal. Vayamos y seleccione negativo 3, 0 y 2. Ahora normalmente en este punto, realiza la sustitución en la ecuación y luego encuentra la salida correspondiente, o valor Y, pero observe que nuestra ecuación no contiene X, la ecuación solo contiene Y, y por lo tanto esto nos dice que Y, la salida, debe ser siempre 2. Registremos Y valores de 2. Ahora escribiremos los pares ordenados, donde tenemos 3,2 negativas, 0,2 y 2,2. Cada uno de estos pares ordenados satisface la ecuación porque la salida de Y siempre es 2. Entonces, si trazamos estos puntos, podemos dibujar nuestra línea. Entonces tenemos 3,2 negativas, que está aquí, y luego tenemos 0,2, que es nuestra intersección vertical. Y luego tenemos 2,2, que estarían aquí. Y tenemos nuestra línea, y notamos como tenemos una línea horizontal. Que cruza el eje vertical en Y es igual a 2. Entonces, es cierto que siempre que tengamos una ecuación lineal en forma de Y es igual a B, donde B es cualquier número real, tendremos una línea horizontal que tiene una intersección vertical de B. Ejemplo 2, vamos a graficar la ecuación X es igual a 3 negativos. Este es un poco diferente. Normalmente comenzamos seleccionando la entrada, o los valores de X, pero en este caso no tenemos otra opción. La ecuación dice que X es igual a 3 negativos. Grabemos 3 negativos como entrada 3 veces. Una vez más, en este punto, generalmente realizamos sustitución y encontramos la salida correspondiente, o valores de Y, pero notamos que nuestra ecuación solo contiene X, no hay Y. Debido a que no hay Y en la ecuación, eso significa puede ser cualquier número real. Entonces seleccionaremos nuestros valores Y, digamos negativo 4, 0 y 3. Esto nos dará los pares ordenados negativo 3, negativo 4, negativo 3, 0 y negativo 3, 3. Observa que cada par ordenado satisface esta ecuación porque el valor X, o entrada, es negativo 3. Entonces seguimos y trazamos estos puntos, y graficamos nuestras líneas. Entonces, para las 3 negativas coma 4 negativas, nos moveríamos a la izquierda 3 unidades y hacia abajo 4 unidades hasta aquí. Ahora tenemos 3 coma 0 negativo, que sería la intersección horizontal aquí. Y finalmente, tenemos 3 coma negativo 3, así que desde el origen nos movemos 3 unidades hacia la izquierda y 3 unidades hacia arriba. Hacia aquí. Ahora dibujamos nuestra línea y notamos en este caso que tenemos una línea vertical que tiene una intersección horizontal o una intersección X de 3 negativos. Entonces es cierto que siempre que tengamos una ecuación en la forma X es igual a K, donde K es una constante real, siempre tendremos una línea vertical que tenga una intersección horizontal, o una intersección X de K. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias.